Amigos, ¿se acuerdan anteriormente? Nosotros hicimos un vinagre de manzana hace casi 5 semanas. En un video anterior, lo cual yo conté sobre el hígado graso. En ese video, yo no pude mostrar ni probar ese vinagre, ya que la preparación de vinagre lleva casi 5 semanas. Lo conté en ese video, ¿no? Pero justamente, ya han pasado 5 semanas. Y el vinagre también está bien fermentado. Ya es el tiempo para probar. Así que hoy vamos a probarlo juntos y les voy a enseñar cómo lo debes tomar. Pero antes de abrirlo, les agrego una parte del video anterior para enseñarles cómo preparar el vinagre primero. En esta receta nunca vamos a usar el vinagre ni una gota. Para seguir la receta, solamente necesitamos una botella. Que vamos a guardar la manzana. Pero debe tener la tapa y un poco de agua y dos manzanas, nada más. Lo primero que vamos a hacer es cortar la manzana adecuadamente. Pero antes de cortarla, hay que lavar, ¿no? Después, llena 90% de la botella con la manzana. Para que la botella tenga un poco de espacio, es que es necesario dar un espacio donde puede entrar suficiente aire. Luego, cargamos agua hasta 60% de nivel de la botella. Después, tapa la botella y agitar un poco. Y guardarla en algún lugar fresco durante dos a tres semanas. Pero hasta el segundo día, es necesario dejar la botella, o sea, la tapa de botella, floja, o sea, un poco abierta, para que entre el aire. Y después de dos días, tápala bien nuevamente. E incluso una parte, o sea, otro video que yo grabé después de dos semanas, desde el primer video de Hígado Grasso. Hola amigos, por fin ha llegado el día que podemos abrir la tapa de esta botella, vinagre de manzana. Como he dicho en el video anterior, podemos abrir la tapa de esta botella, para sacar la pulpa y solamente dejar y guardar el jugo. Y luego, esperáramos tres semanas más. Luego, por fin podemos tomar este vinagre. A ver, ¿cómo está el vinagre? Tiene color un poco amarillo y morado. Se ve un poco podrido, pero esto se nota que está fermentado. Personalmente tengo curiosidad de su sabor, pero todavía no lo voy a tomar ni probar. Voy a probar después de tres semanas, cuando el producto está completo. A ver, no huele tan feo, pero que increíble, que huele como vinagre realmente. A ver, a ver, ¿qué pasa? Seré un hombre súper sano, con hígado muy sano. Perfecto. Chao, la pulpa. Aquí está el jugo. Ahorita voy a botar toda la pulpa de esta botella. Luego voy a guardar este jugo, o sea el vinagre, en esta botella misma. Pero increíblemente se ve bastante deliciosa, ¿no? Voy a lavar la botella para guardar el jugo. El jugo más precioso del mundo. Para hacerte, yo esperé más de dos semanas. Luego... Esperaré... Tres semanas más. Después vamos a tapar con alguna tela de algodón. Pero la debe ser limpia. Así voy a guardar tres semanas más. Mmm, qué bien, ¿no? La razón por la que la tapamos con alguna tela es para la mejor ventilación. O sea, para que se la ventile bien. De esta manera podremos fermentar más. Es que se necesita que sea más fermentado. Ya han visto el video contando sobre la preparación del vinagre de manzana. Les cuento brevemente. En resumen, la preparación es como siguiente. Primero, llena la botella con los ingredientes indicados en el video. Y espera dos semanas. Y luego de pasar dos semanas, Saca el jugo sin pulpa de manzana. Y esperamos tres semanas más para fermentar suficientemente. Es muy largo, ¿no? Bueno, ya voy a probar el vinagre ya preparado. Ya tengo el vinagre bien fermentado. Voy a abrirlo. Como ustedes han visto en el video anterior, yo solamente puse un poco de agua y pulpa de manzana nada más. También agregué un poco de azúcar para agilizar los procesos. Pero perfectamente huele como vinagre. La manera para tomar vinagre, tú puedes tomarlo como así. Primero prepara una taza de agua. Luego, puedes agregar dos cucharadas de vinagre. Tienes que diluirlo. Luego, toma. Puedes tomarlo cada día. De esta manera. No está tan ácido ni huele fuerte. Muy suave y siento como un vino. Está muy rico. Bueno, yo también voy a probar este producto cada día para tener el hígado bien sano. Si alguno de ustedes quieren saber cómo es el efecto de este vinagre, vean el video anterior. Yo voy a colocar el enlace de ese video en la última parte de este video. Y también aquí abajo voy a colocar su enlace. Solamente haz clic en el enlace de ese video y podrás ver toda la preparación completamente y saber sobre el efecto de este vinagre. De todas formas, este vinagre te ayudará a tener el hígado sano y quitar la grasa del hígado. Bueno, espero que les haya gustado este video también. Por favor, suscríbanse al canal y haz clic en el botón de campañita para activar la notificación de los nuevos videos del canal. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!